Una jornada de acompañamiento, asesoría e instalación de pasarelas de pago a la ciudadanía tunera fue el saldo positivo de la primera feria de comercio electrónico que se efectuó en la provincia. Fue esencialmente instruir a la ciudadanía para utilizar de manera efectiva las dos pasarelas de pago, transfer móvil y en zona, como parte de todo un proceso de bancarización que además se integra y forma parte del proceso de transformación digital que está llevando adelante todo nuestro país. Varios servicios de forma gratuita se prestaron en este encuentro de gran provecho para la población. Como usuario también de las pasarelas reconocemos que hay desafíos que el país tiene que seguir trabajando en ellos, somos conscientes que lo hacen en materia de infraestructura, lo mismo institucionalmente que en el orden individual porque todavía no todos tenemos el dispositivo que necesitamos, todavía la infraestructura de las redes no siempre tiene la velocidad y la capacidad de soportar a una cantidad de usuarios, pero en eso también sabemos que el país trabaja de forma tal que el reto que hoy enfrentamos tenga una salida satisfactoria, positiva para el desarrollo del país y para la mejor calidad de vida de la población. Con esta feria puedo solucionar los problemas que tenía con la banca en zona y gracias a eso voy a poder acceder al pago de todas las pasarelas y usar las nuevas aplicaciones que ofrece la web. También se realizó la capacitación por parte de especialistas e instituciones de la rama de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como del sistema bancario. Es un espacio de asesoramiento, de acompañamiento a nuestros clientes. Nosotros vamos a estar aquí prestando el servicio de contratos de tarjetas magnéticas porque hoy es importante para el proceso de bancarización que las personas, tanto las personas naturales como los actores económicos, tengan una cuenta, pero tengan una tarjeta asociada a esa cuenta para poder utilizar el comercio electrónico que es fundamental para el desarrollo del país, para el bienestar propio de las personas y de cada uno de los actores económicos. Estamos aquí en esta feria dándole promoción al servicio de caja extra que puede, cada cliente puede acercarse a las oficinas de correo y a través de su tarjeta asociada a TransferMovil pues extraer dinero que hoy es una necesidad en cada uno de los municipios de la provincia que no tienen cajero, que se carece de este medio, pues correo, presta ese servicio y estamos aquí en la promoción del mismo. La sede de esta feria fue el Laboratorio de Innovación Digital Ciudadana que contribuye desde su funcionamiento en la informatización de la sociedad. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.